A lo largo del manual es posible consultar con precisión, clasificación del retardo mental, señales de alerta, los trastornos generalizados del desarrollo tales como autismo, Asperger, S-RED y el desintegrativo infantil. En la sección de síndrome genéticos podremos consultar Patau, Edwards, X-Fragil, Torner, Kleiner-Ferter y Prader-Willi. Encontraremos también una completa información de los trastornos neurológicos como la hidrocefalia y microcefalia, parálisis cerebral, meningitis, distrofia muscular y lesión cerebral. Este libro cuenta además con guías claves de ayuda a los padres y familiares. De manera clara y precisa será posible conocer las fases psicológicas más relevantes en la elaboración del duelo de los padres al enterarse de la discapacidad cognitiva de sus hijos. Podemos mencionar entre estas la negación, la impotencia, la culpa, el enojo, la depresión y final aceptación del niño discapacitado. Al llegar a la parte final de la obra conoceremos las pautas y técnicas de crianza, tales como la técnica de tiempo fuera, la regulación de la respiración, la asertividad en la comunicación, la intención positiva, el agua bendita de Nazaret, la técnica de visualización liberación y la prueba discreta de la técnica ABA discreta, así como la programación neurolingüística. El propósito de esta publicación y de todas las actividades que realiza el equipo de ASOPORMEN es el de lograr un cambio significativo en la concepción que tienen los padres y la comunidad de lo que es la discapacidad cognitiva. Es necesario romper los esquemas rígidos y las creencias falsas para dar paso a una realidad más amable y objetiva que permita a los individuos discapacitados una verdadera inclusión a la sociedad, dejando atrás la indiferencia de la cual han sido víctimas, con el fin de lograr su aceptación y reconocimiento como seres humanos capaces y dignos de convivir en sociedad. Adicional a estas secciones del libro, encontraremos un completo portafolio con los servicios de nuestra institución cimentados en sus 42 años de experiencia. ASOPORMEN ASOPORMEN es una institución privada sin ánimo de lucro que forma parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siendo garante de los derechos del niño y del adolescente. ASOPORMEN En nuestra misión, contribuimos en la atención oportuna de los derechos de niños, jóvenes y adultos con limitaciones físicas, cognitivas, sensoriales y comunicativas, a través de un abordaje interdisciplinario. Nuestra visión, ser líderes en el oriente colombiano, en la atención integral a las difunciones del ser humano en todas sus etapas. ASOPORMEN Entre los servicios y programas que ofrece ASOPORMEN se encuentran Educación, Prescolar, Jardín y Transición Primaria desde primero hasta quinto grado Apoyo terapéutico pedagógico Formación en talleres ocupacionales y pedagógicos Psicopedagogía En segunda instancia, ofrecemos una atención terapéutica que incluye neurodesarrollo, terapia física, terapia ocupacional, fonaudiología, psicoterapia, hidroterapia y equinoterapia Hemos desarrollado también un completo programa de autismo y problemas de comportamiento mediante la técnica ABA Contamos además con atención primaria en salud, medicina general, odontología, nutrición y enfermería En los procesos de fortalecimiento ofrecemos Trabajo social, talleres de capacitación, red de padres y hermanos La proyección a la comunidad actualmente brinda Capacitación a las comunidades Seminarios Tienda Café Santinos Cartillas y publicaciones De esta forma finaliza este libro Una completa guía para los padres Y una herramienta clave que servirá de gran ayuda En el proceso formativo de los niños y jóvenes con discapacidad cognitiva La presente obra Ha sido concebida por la doctora Liliana Paola Acosta Psicóloga de Azopormen Y la socióloga Mariela González Bajo auspicio del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez La historia de la Acción Ambiental